Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Niki, bienvenidos al canal. Hoy de hoy quiero compartir con ustedes un video sobre preguntas y respuestas acerca de mi último video de unboxing del iPad. De verdad que me hicieron muchísimas, muchísimas preguntas sobre el uso, sobre la capacidad, el tamaño, para qué sirve, un montón de cosas que traté de responderles a todos, pero la verdad es que fueron muchísimas preguntas. Así que tome nota de la mayoría o las que se repiten más. Y quiero responderles todo, porque si ustedes están en la búsqueda de comprar un iPad y de repente es para el colegio o para trabajar, entonces quiero que hagan la mejor compra posible, inviertan en algo que de verdad les va a servir y darles todos los detalles acerca del iPad que yo tengo. Así que vamos a empezar. Ok, para empezar les quiero contar un poco acerca del iPad que yo tengo. Es este de aquí, que es el iPad de séptima generación, su tamaño es 10.2 y es en el color dorado. Solamente en esta versión hay dos colores, el dorado y el plateado, pero como ustedes ven aquí, el dorado parece más como rose gold. Sí, es como un color más rose gold parecido a los iPhones. En el caso del precio, que me han preguntado muchísimo, el precio va a variar dependiendo el país, dependiendo la tienda donde lo compren y sobre todo dependiendo la capacidad, pero los rangos están entre 1.300 a 1.800. Y ahora les voy a poner en la pantalla todas las páginas en las que lo encontré aquí en Perú, por si ustedes están aquí y están buscando la mejor opción, pueden encontrarlo en tiendas autorizadas como también en supermercados, lo que me parece muy bueno. Y pueden hacer la compra presencial o de manera online, que se los recomiendo que sea online porque ahora con toda la situación pues es un poco complicado salir de casa. Yo lo pedí online y me llegó en el lapso de 10 días, es decir, lo compré hoy, me lo programaron a 10 días y me llegó exactamente en el tiempo, así que no me quejo, súper bien por ese lado. Entonces, como les digo, los costos van a variar. Ahora, en mi caso yo me compré la versión o digamos la capacidad más baja, que es de 32 GB, sin embargo, a mí me sirve súper, súper bien. Yo descargo fotos, edito en algunos casos los videos, los guardo aquí y la verdad es que tiene una capacidad excelente. No me quejo, si ustedes van a utilizarlo para el colegio, va a irle súper bien con este tamaño. Ahora, si lo quieren también para, no sé, universidad o trabajo, de repente que guardan algo un poco más pesado, también les va a ir muy bien, yo creo que les va a durar bastante la capacidad y si en caso no pudieran o no les al cabe el espacio, pueden utilizar Drive para guardar sus archivos. Ahora, esto me lleva a otra pregunta que es, ¿puedo instalarle las aplicaciones de Office, Word, Excel? Sí, sí pueden por completo instalarlas. Yo en mi iPad tengo Drive, como les digo, que es de Google y ahí es donde guardo algunas cosas. No todo, porque en verdad hasta ahorita me va súper bien en la memoria. Pero sí, si ustedes la están buscando para la escuela, sí van a poder descargar todo esto, van a poder ver PDFs, van a poder editar, van a poder tener hojas de cálculo de Excel, hacer sus presentaciones, todo eso les va a ir súper, súper bien. Así que no se preocupen porque sí, definitivamente que sí les va a servir un montón para la escuela. Ahora, haciendo una comparativa entre este y los otros, por ejemplo, tenemos el más pequeño, digamos, o desde donde empieza es el iPad mini, luego sigue este que es el iPad de séptima generación, luego está el Air, el iPad Air y luego está el iPad Pro. Ahora, ¿por qué les hago esta escala? Porque en mi parecer, el más barato definitivamente es el iPad mini. Es más pequeño, tiene igual la misma capacidad, sin embargo, me parece que es más como un juguete. No les estoy diciendo que no sirva, sí sirve, pero al ser una pantalla muy pequeña, es como entre el celular y el iPad. Entonces, siento que si ustedes quieren ver videos, no sé, trabajar aquí o usarlo por colegio, sí van a necesitar una pantalla más grande. Yo lo veo más como para niños, para juegos, no sé, yo lo veo más como para niños. Y no gastaría tanto dinero porque sí es costoso para tener un iPad muy pequeño con una pantalla muy pequeña. Ahora, los que están iguales son el iPad Air y el iPad de séptima generación, que es este de aquí. Entonces, la única diferencia era que el iPad Air creo que tenía más velocidad, o sea, digamos que los gráficos iban más rápido, obviamente es más delgado, su presentación es muchísimo más delgada, es un poquito más grande, si no me equivoco. Igual se los voy a dejar aquí en cuanto a especificaciones técnicas técnicas, pero definitivamente sí era más caro. Entonces, yo no necesito algo tan caro y tampoco tan pro, porque lo mío son ediciones básicas, no hago tantos gráficos. Como les digo, lo uso para ver tele, para ver YouTube, y sí, para jugar a veces, no mucho, más que nada para eso. Tengo aquí también un Bullet Journal que estoy llevando, que es como un diario básicamente. También me preguntaron mucho si tenía la capacidad de vincularse con otros dispositivos de Apple, y por supuesto que sí. Yo tengo mi computadora, tengo una Mac y tengo un iPhone, y todos mis dispositivos están vinculados entre sí. Tengo el mismo ID de Apple, y con esos los comunico entre los tres. Pueden compartir internet, pueden compartirse fotos, y el iDrop es lo mejor, porque así puedo mover fotos, videos, y lo que yo quiera de un dispositivo a otro, y me encanta. Por ejemplo, yo grabo los videos con mi celular, y mediante el iDrop yo los paso al iPad para editarlos. Si la edición que necesito hacer es muy complicada, o necesito usar otro tipo de programas, pues la paso directamente a la computadora. Entonces es súper fácil eso. Ahora, otra pregunta que me hicieron muchísimo es, si yo recomiendo este iPad, y para qué tipo de necesidades. Como yo les digo, en mi caso particular, yo lo único que hago es editar videos, editar fotos, utilizo los programas más simples, el Final Cut, el iShot. Otra de las preguntas más frecuentes es si yo lo recomiendo, y para qué tipo de necesidades lo recomiendo. Por ejemplo, en el caso de estudios, que han sido muchas de las preguntas que están en la escuela o en la universidad, sí lo recomiendo. Por supuesto que lo recomiendo frente a una computadora. ¿Por qué? Porque es mucho más barato, es un buen equipo porque es Apple, y definitivamente le puedes colocar accesorios que te van a ayudar más. Por ejemplo, a este iPad se le puede colocar teclado, se le puede añadir teclado. También funciona con el Apple Pencil, que aquí lo tengo. Solo funciona con el lápiz de primera generación, ¿ok? Son dos lápices, el de primera y el de segunda. El de segunda solo funciona con los iPad Pro, y este funciona con el Air y con el iPad de séptima generación que tengo aquí. Entonces, puedes añadirle diferentes accesorios que lo van a volver como una computadora. Ahora, esto para carreras que necesiten, pues como le digo, lo básico de Excel, Word y todas esas cosas, PowerPoint. Ahora, si ustedes son estudiantes de diseño gráfico, de otro tipo de ramas que va a requerir, no sé, ediciones más pro y todo eso, les recomiendo que compren una computadora, porque sí, ese tipo de necesidades va a requerir más una computadora. Ahora, si no están en la capacidad de una computadora, pueden utilizar el iPad Pro, que tiene muchísimas más capacidades, funcionalidades, incluso la pantalla táctil es mucho más sensible y con eso les va a ayudar un montón para lo que es dibujo, para lo que es ilustración. De verdad que sí, les va a ir súper, súper bien. Ahora, es caro, el iPad Pro es muy caro, así que tendrán que evaluar bien una computadora o un iPad. Eso va a depender básicamente si ustedes viajan mucho, de repente no quieren tener algo tan pesado. Entonces, va a depender muchísimo más que nada sobre eso. Si ustedes están en el colegio y lo quieren para hacer sus clases online, para poder editar sus tareas, para cosas como que no requieran tanto, pueden utilizar, les recomiendo definitivamente este de aquí, o comprar una tablet de otra marca, que no sé, una Huawei, una Samsung, una tablet que sea más económica, porque no importa la marca aquí, todos nos van a servir de la misma forma. Van a poder utilizar la cámara para hacer sus videollamadas y van a poder utilizar las aplicaciones básicas de Word, Excel, para poder hacer sus tareas. Antes de comprarla, de verdad que me metí a investigar muchísimo, muchísimo. Vi muchos videos, pregunté a las personas que la utilizan, averigüé absolutamente todo. De todos los iPads que puedo encontrar, de verdad que les recomiendo muchísimo esta. Es una de las más económicas, tiene buen tamaño, capacidad de 32 GB, que aunque es la más baja, les va a servir un montón. Y sobre todo que es muy bonita, porque, como les digo, este color dorado es más como un rose gold. Así que sería una excelente compra. Y si están en la búsqueda y quieren invertir en algo que les va a durar muchísimo, muchísimo tiempo, les recomiendo el iPad. Además, que si ustedes tienen otros dispositivos Apple, va a ser muchísimo mejor, porque si ustedes van a combinar Apple con Android, va a ser un poco complicado que sus dispositivos se interconecten entre sí. Así que si ya tienen un iPhone, pues definitivamente les recomiendo tener un iPad o una Mac si están en búsqueda de una computadora. Y yo sé que esto les va a ayudar muchísimo más para que pueda ser fácil el envío de archivos entre sí, guardar cosas en la nube y todo eso. Así que espero que les haya servido muchísimo este video. Si tienen más preguntas, más dudas con respecto a los dispositivos, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo a todos los que preguntaron. Y de todas maneras, trato siempre de responderles sus preguntas. Les estoy colocando corazoncitos. Muchas gracias. Si tienen más dudas, me pueden escribir. También pueden escribirme por Instagram, donde generalmente estoy subiendo fotos y cosas así. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero un montón. Bye.